Un extremo centro que va eliminando las bases de lo que habíamos entendido como socialdemocracia hasta ese momento y crea lo que Ulrich Beck llama justamente instituciones zombis. Los partidos socialistas se van convirtiendo en instituciones zombis porque dejan de representar el espacio político y los intereses de clase para los que nacieron. ¿Eso qué significa? Básicamente que la naturaleza aborrece el vacío. Ese vacío es ocupado por los afueras del extremo centro.